¿No tenemos una crisis? Pues claro. ¿Y eso cómo se sabe? Porque yo no me noto nada, ¿eh? ¿A ti qué te parece? ¿Podríamos...? ¿Podríamos qué? Darnos una alegría al cuerpo, ¿eh? ¿Comer ahora? Uy, a mí no me apetece. ¡Ah! Ya sé lo que pasa. ¿Qué? Que tú estás en crisis, pero yo no, por eso no me noto nada. ¿Qué haces? Mirándome al espejo. ¿Y qué es lo que ves? Veo a una mujer muy bien conservada, con mucha personalidad y muy guapa. Pues que Dios te conserve el oído, porque la vista ya la has perdido, ¿eh? Pásame la mano. ¿Qué te parece? ¿Un brazo? ¡Lo tengo todo perfecto! Bueno, todo, todo. ¿Qué quieres decir? ¿Te han analizado el percebe? ¿Me refiero a la piel? Ah, sí, la piel está muy bien. Quiero decir que sí está más suave. Sí, muy suave, suavísima. Sí, pero más suave que de costumbre. No sé, ¿no me dejas tocarte así otras veces? Pues yo creo que sí, que está más suave. A ver, déjame ver si están igual en otras partes del cuerpo. ¡Que no! Mira, yo he sido siempre un perdedor, desde que tengo uso de razón. ¡He perdido! ¿Lo ves? La verdad es que tú siempre has tenido una piel estupenda. Sí, en eso he salido mamá. Ah, pero tú no eres hija de paca. Sí, claro. ¿Y has salido a ella en la piel? Pues sí. O sea, que cuando te hagas vieja, ¿vas a tener la piel como a ella? Supongo. ¡Joder, qué depresión! Oye. Porque cuando éramos jóvenes, pequeñitos, íbamos a jugar los partidos y llevamos un botijo con agua fresca. Y a mí me colocaban delante del botijo para que no le diera el sol. ¡Qué pringao! No está mal esta crema, ¿eh? ¡Mmm! Me encanta. Escucha, pero si sabe a crema, que es lo que me he dado. Por eso, ¿de qué es? De... Es una crema buenísima. ¿Sabes de qué está hecha? No, ¿de qué? De baba de caracol. De... ¿De baba de caracol? Mira, mira, mira cómo te deja la piel de suave. ¿Fernando? Y eres tú, y eres tú, la chica con la que tripe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo agarradón, la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre desee. Eres tú, y eres tú, la chica con la que tripe. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. No, eres tú, no eres tú, la chica con la que sueño. No, eres tú, no eres tú, no eres tú. Y es la que siempre morriquera. No eres tú, no eres tú, la chica con la que flippe. Ah, ya lo sabes, ¿no? ¿El qué? ¿Qué desafío a tu yerno? Sí, ya lo sé. ¿Y qué te parece? Que los hombres son gilipollas. Hombre, pues muchas gracias. No, pero si no tenéis la culpa vosotros. Son vuestros genes que os tienen absorbidos del sentido común. Ay, paca, ¿qué dices? Pero si va a ser un enfrentamiento amistoso, mujer. Ah, que no va a haber sangre. Hombre, por supuesto que no. Uy, pues vaya un aburrimiento. Yo creí que el desafío iba en serio. Pero bueno, ¿tú crees que Fernando y yo estamos dispuestos a hacernos daño? Si nos apreciamos. Ay, me habría encantado que lo hubierais organizado como gladiadores. Y que yo al final hubiera hecho como el emperador romano. Pero mira que eres burra, ¿eh? O sea, que pase lo que pase, os voy a tener que seguir aguantando a los dos. Ya lo creo y espero que durante muchos años. Pues vaya una mierda. Oye, Paqui, ¿y si gano, qué me vas a dar? Una cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Te voy a dar la enhorabuena. Nada más. ¿Oh? ¿Y qué más quieres? Pues no lo sé. Vamos a echarle un poquito de imaginación, ¿eh? ¿Cómo lo podríamos celebrar? ¿Yéndonos los dos al bingo? No, sin salir de casa. Comiéndonos una fabada. Cariño, en la cama. Durmiendo. Pues vaya una celebración. Bueno, déjalo, que como ya hace tanto tiempo que no lo hacemos, ni siquiera lo consideras como una posible opción. Oye, hemos hablado de si ganas. Pero ¿y si pierdes? Bueno, pues si pierdo he perdido, no pasa nada. Sí que pasa, porque si pierdes, te echo de casa. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque como me parece una vergüenza que pierdas con Fernando, primero te repudio y luego te destierro. Desde luego, paca. Tú estás chalada, es que no me cabe la menor duda. Qué cachondeo. ¿Cómo le puteo? Fernando. Dime. No, dime tú. ¿Qué quieres que te diga? Ah, pues no sé. Tú sabrás lo que tienes que decirme. Ah, sí, que estás muy guapa. Oye, ¿me tomas por tonta? No, hombre, no. ¿Cómo iba a tomar yo por tonta a la mujer que tomó la decisión de casarse con el hombre más maravilloso que hay bajo la capa del cielo? Por eso te tengo mucho aprecio. Oye, Fernando, que no estoy para bromas, ¿eh? No me hace gracia. ¿Me lo parece a mí o se aproxima borrasca conyugal? Bueno, ¿tienes algo que decirme? Pues no sé. ¿Me das alguna pista? Se trata de papá. Pues no caigo. ¿Qué vais a hacer este fin de semana, papá y tú? Pues quedarnos a ver los deportes en la tele, supongo. Y eso que no hay fútbol. Tendremos que conformarnos con ver tenis, squash, party... ¡Fernando! ¡Joder! ¿Sustó, mardo, coño? ¿Para qué me gritas si me tienes al ladito? Vamos a ver. Se acabó. Lo sé todo. Pues si lo sabes todo, ¿para qué me preguntan nada? Porque quiero saber hasta qué punto eres sincero conmigo por una vez en tu vida. Joder, lo dices como si estuviera todo el día soltando trolas. Fernando, ¿por qué me lo ocultas? ¿El qué? El desafío con papá. Ah, coño, ¿qué era eso? ¿Qué pasa? ¿No te parece que me lo tenías que haber dicho? Pero si es una tontería, Paloma. Si seguro que tu padre se raja antes de empezar. No, 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 no. No conoces a papá, no lo creo. ¿Qué no? Pues se lo tengo acojonadito. Te equivocas. Está completamente decidido. Y a mí no me parece bien que os ofrentéis. Pero si me ha retado él a mí. Bueno, pero ¿tú has aceptado el reto? Claro, porque si no lo ha aceptado enseguida me llama gallina. Mira, de verdad que a los tíos no hay quien no se entienda. Venga, anda, por favor, cielo. ¿Qué haces? Oye, esto no está tan suave como ayer. No, es que hoy no me he dado la crema. Como es muy cara, me tiene que durar. Te tengo preparada una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ahora vuelvo. Fernando dice que me quiere dar una sorpresa. Ay, Dios mío, no sabe qué inventar para que hagamos el amor. Ya esté aquí. Ala, acuéstate y cierra los ojos. Pero, ¿qué tienes ahí? Túmbate, túmbate, anda, hazme caso. ¿Que te vas a llevar un alegrón? ¿Pero qué es eso? Venga, anda, hazme caso, cierra los ojos. Que yo te aviso cuando esté todo, ¿vale? Venga, vaya. Pero es que a mí tus sorpresas me dan un poco de miedo, ¿eh? A ver. Venga, no ven nada, ¿no? ¿Estoy así malo? Sí. A ver, estos son como unos besitos. Oye, sí, pues sí que son fríos, ¿eh? Está fresquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, vamos a por otro besito. Venga, otro más. Este va a ser... Fer, me da... Mira, un poquito como de negrima, ¿no? Nada. Ala, ya puedes abrir los ojos. ¿Ya? Sí. Ah, Fernando. Fer, quítame esto. No te muevas, no te muevas. ¡Quítamelo! Tranquila, mujer, si no pasa nada. Si son las mismas bambas de tu crema. Tranquila, que ellos lo sueltan. Además, esto es mucho más barato. Fer, quítame estos bichos asquerosos de encima ahora mismo. ¡Quítamelo! Venga, tranquilízate, mujer, que tienen que soltar toda su baba. Verás que suavecita se te va a quedar toda la piel. ¡Quítamelo! ¡Fer! ¡Quítame los putos bichos de aquí! ¡Ah! 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 Quería tan precioso hace. Hacer a gusto levantarse. Ya. Sí. Perdón, ¿te he despertado? Pues claro que me has despertado. ¿Qué crees que puedo estar haciendo a estas horas? Por cierto, ¿qué hora es? A las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto. ¿Tú estás loco? ¿Loco? ¿Por qué? Hoy tengo un turno de tarde y puedo dormir toda la mañana. ¿Para qué me llamas de madrugada? Pero, ¿cómo puedes estar durmiendo con la mañana tan maravillosa que hace? La mañana estaba siendo maravillosa hasta que me has despertado. Hazme un favor. Asómate a la ventana. Y si no te parece un delito seguir durmiendo con el día que hace, te vuelves a acostar. Si lo hago, ¿me dejarás en paz? Naturalmente. Ya está, ya lo he visto. ¿Y qué? Que tiene razón, está precioso. Me voy a la cama, aunque sea un delito. Unos días. No puede ser otra vez. Dijiste que me dejarías en paz. Sí, pero es que no me he dado tiempo decirte lo que quería decirte. Pues dímelo, que me muero de sueño. Voy a ir a correr un rato. ¿Te vienes conmigo? ¿A correr ahora? Sí. A las 7 menos cuarto de la madrugada. Bueno, ya son menos diez. ¿Y por qué tan pronto? ¿Es que has hecho una promesa o algo así? No, es que después me tengo que ir a trabajar. Rubén, no lo tomes como algo personal, pero no dejaría la cama en este momento ni por todo el oro del mundo. Puede ser divertido ir los dos juntos. Pues ahora prefiero dormir a divertirme. Ya no te molesto más. A ver si es verdad. ¿Qué hora es? Casi las siete. ¿Las siete de la mañana? Pues claro, de la mañana. Bueno, si fuera de la tarde estarías en el bingo. Hasta por la mañana temprano eres idiota. El que es idiota lo es a todas horas, paca. ¿Y por qué te despiertas tan pronto? ¿Para despertarme a mí? Me voy a correr. ¿Que te vas a qué? A hacer footing. Ah, ya me extrañaba a mí. No te digo que te venga porque ya sé que me vas a decir que no. No, ya sabes que yo solamente corro en los sanpermines. Pues a la ala, sigue subando. Ah, oye, oye, oye. Si notas que tú del pecho y quedas así como una angina, me llamas primero a mí para ir reservando el sanatorio. Tranquila, que si la picho será la segunda en enterarte. ¿Cómo la segunda? Claro, porque el primero seré yo. Cuando te haces gracioso es cuando más me repateas. Duérmete, cariño. Que dormida es como más me gustas. Mamarracho. Coño, a las siete ya, me cago en la leche. ¿Por qué pasan aún más rápido las horas de noche que de día? No lo entiendo si supuestamente duran los mismos, joder. Te duermes a la una y al rato ya son las siete, hay que joderse. ¿Con quién hablas? Conmigo mismo. ¿Y por qué hablas en voz alta si ya sabes lo que te vas a decir? Porque quiero que me escuche bien mi otro yo. Pero es que también te escucho yo. ¿A ti no te parece que las horas pasan más rápido de noche? A mí lo que me parece es que hagas el favor de callarte y dejarme dormir. Vale, ya te dejo. Me voy a ir a entrenar un poco. Muy bien. Me voy a hacer foting. Vale. Que es lo que dicen los ingleses cuando salen a correr. I'm going to the foting, to the street. Ok. Ay. A ver si me da tiempo a correr aunque sea una horita. Pero cariño mío, ten cuidado al cruzar la calle, ¿eh? No te vas a llevar un coche por delante. Sí, mi amor, tú tranquila, que yo miro siempre a los dos lados. Y ten mucho cuidado con los esfuerzos físicos, ¿eh? Si te no te has cansado, te paras a descansar, ¿eh? Que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Que sí, paloma, que sí. No te preocupes, cariño, que toma esas precauciones. Y llévate agua, llévate agua. Que sabes que enseguida te deshidratas. Que ya está haciendo mucho calor, Fernando. Que sí, caloma, que yo me llevo agua. No te preocupes, que volveré sano y salvo, coño. Bueno, mi amor, te quiero mucho, ¿eh? Cuídate, que sí, tranquila, mi vida. ¿Qué haces? Nada, hablaba contigo. ¿Hablabas conmigo? Sí. Me estabas diciendo que te hubiera acudido al cruzar la calle. Que si me sentía cansado, que descansara un poquito y que me llevara un poco de agua para que no me deshidratase. Como me quieres tanto, pues te preocupas porque me pueda pasar algo. ¿Cómo te gusta hacer el tonto, eh? ¿Y qué va a hacer un tonto? Pues el tonto, que es lo único que sabe hacer. Pues hala, venga. No fotis más y vete al estrés que no me dejas coger el sueño. The dream en inglés. Adiós, bella durmiente, que descanses. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. tiene todo el mundo de despertarme cuando estoy en lo mejor del sueño, ¿eh? Cuando no es Gonzalo es mi madre y cuando no es Rubén. Con lo a gusto que yo estaba. El caso es que ha amanecido un día precioso, la verdad. Claro, como la borrasca no pasa cerca de la península y tenemos justo encima el anticiclón, pues la estabilidad atmosférica hace que hoy sea un día de los que le gusta a la mayoría de la gente. ¿Y qué hago yo ahora? Porque hasta por la tarde no entro en la tele. ¿Y si me voy a correr con Rubén? Sería divertido. Y lo malo es que a lo mejor ya se ha ido. Voy a llamarle por si acaso. ¿Sí? ¿Ya te has ido? No, me estaba luchando. Ah, qué bien. Si me esperas voy contigo. Sí, claro que te espero. ¿Estupendo? ¿Puedo saber por qué has cambiado la opinión? Porque no me puedo volver a dormir. Entonces me alegro de haberte despertado. Y yo te odio por haberlo hecho. ¿Puedes venir a lucharte? Que yo ya he terminado. No, me ducho la vuelta que vendré sudada y así no te hago esperar. Como quieras. Me pongo algo y te espero en el salón. Enseguida estoy. Es la primera vez que acepta venir a correr conmigo. Esto sí que es una sorpresa. No, si al final acabaremos juntos. ¿Qué haces tú levantado? ¿Y tú? Te lo he preguntado yo antes. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de lo que hago. Y yo menos, porque para eso estoy en mi casa. Está picado porque vas a perder. Ay, ni lo sueñes, muchacho. Te voy a machacar. Te voy a machacar. Ya ves tú, qué miedo. Alucino, vecino. Bueno, déjalo. No quiero seguir hablando contigo, que tengo otras cosas más importantes que hacer. No, si yo estoy hablando solo por educación. Pues sigue tu camino. Lo seguiré, me voy a duchar. No, me voy a duchar yo primero. Yo lo he dicho primero. Sí, pero yo estoy en mi casa. Hombre, hay que joderse con el propietario. Coño, el zapataki. ¿El zapataki? ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas, feis? Suéltame, no me sujetes. Y tú no me agarres, coño. Que ten un respeto, ¿eh? Oye, me ducho yo primero, que lo he dicho antes. Oye, oye. Que soy el dueño de la casa, ¿eh? Tengo prioridad. Dame ese jabón. Dame también la esponja. No, que me la llenas de pelos blancos. Pero coño, si es mía. Dame el jabón. No, me da la gana. Toma. Uy. Oye, Fernández. La madre que... Ay. Ay, qué gusto. Me gusto. ¿No quieres pasar, Benito? Que hay sitio para los dos. Te voy a cerrar el gas y te vas a quedar ahí pelado, mamón. Voy a tener que poner al régimen. Y aquí viene esa tontería. Mamá, ¿por qué no pierdo peso? No te hace falta, estás muy guapa. Oye, no, no, no. No soy muy guapa. Sabes de sobra que me sobran algunos kilos. Tonterías. No hagas caso de las modelos esas escuchimizadas, que no les gustan nada a los hombres. Pero si es que es increíble. Si estoy en la clínica que no paro todo el tiempo de pie y de aquí para allá y no pierdo ni un gramo. Bueno, eso es porque estás sana. Ay, yo no sé lo que pensaría si fuese cajera en un supermercado, vamos. Vamos a ver, ¿al médico ese le gusta cómo estás? ¿A quién, al doctor Montagudo? Sí, a ese. ¿Le gustas así? Sí, eso dice él. Entonces no puedes perder ni 100 gramos. Pero mamá, que yo no me gusta a mí misma. Te aguantas. Cuando te cases con él, te pones a dieta. ¿Casa uno con el doctor? Claro. Eso vuestro hay que activarlo, que vais muy despacio. Y mamá, yo no sé cómo quieres que te lo diga, que los dos estamos casados. ¿Y qué? Deshacéis esos vínculos por el sistema de divorcio exprés y os vinculáis casándoos vosotros mismos. Sí, claro. Como si eso fuese coser y cantar. Coño, a Elizabeth Taylor le dio tiempo a casarse ocho veces. Y si se casó ocho veces, tuvo que divorciarse por lo menos siete. Vamos, digo yo. Pero mamá, es que yo no soy la Taylor. Ni falta que te hace. Con que te divorcies una sola vez para casarte con el Montecristo es suficiente. Montiagudo, mamá, no Montecristo. ¿Y qué más da? El orden de factores no altera el producto. ¿Qué le dices? Ya estoy. Perdona si he tardado más de lo previsto, pero es que no sabía qué ponerme. Me pasa siempre. Pues la espera ha merecido la pena porque te has puesto guapísima. Gracias. Estoy nervioso, ¿sabes? ¿Y eso? Es la primera vez que voy a salir con la chica del tiempo. Esto no es una cita, Rubén. Sí, es una cita. ¿Hemos quedado aquí citados en el salón? Hemos quedado para salir a correr un rato juntos, eso es todo. Y no hagas que me arrepienta de haber aceptado. Vale, de acuerdo, ya no digo nada. Siempre meto la pata, ¿verdad? Es que te pones muy plasta, Rubén. Vale, vale. Somos compañeros de piso que salen juntos a correr. Exacto. ¿Nos vamos? Cuando quieras. Rubén, espera. ¡Que voy a correr contigo! ¡Que no, que voy yo! ¡Que no! ¡Coño, pero si también viene la niña! ¡Qué guapa se ha puesto, eh! Yo me quito correr detrás de ella. Hola, deportistas. ¿Y a vosotros qué os pasa? ¿Qué estáis todo el rato discutiendo? ¡Coño, la culpa es de este! Porque yo quería ir a correr contigo y se ha apuntado él. Es que la idea ha sido mía. Y este se ha pegado a nosotros. ¿Pero a qué viene tanta hostilidad? Si siempre lo sabéis, lleva estupendamente. Sí, pero es que ahora somos rivales. Hasta que no pase el fin de semana no volveremos a ser suegro y yerno. Vale. Me le tienes que presentar. ¿A quién? ¿Al doctor? Sí. ¡Vamos ya! Conociéndote sería lo último que hiciera. Bueno, pues si no me lo presentas, soy capaz de operarme de cualquier cosa y así nos encontramos en el quirófano y charlamos un poquito. Sí, claro, hombre. Con anestesia poco podrías hablar. ¿Qué pasa? ¿Es que no quieres que mejore tu vida? Mamá, mi vida está como yo quiero que esté. O sea, echa una mierda. Mamá, mi vida es una vida de lo más normal como la de tantas mujeres que hay en este país. Sí, como la de tantas mujeres acojonadas que no se atreven a dar el paso que necesitan para ser felices. Oye, mamá, ¿tú sabes qué es lo único que yo necesitaría para ser feliz del todo? Sí, acostarte con el Montecristo para saber cómo lo hace. Mamá, lo único que necesitaría para ser feliz es que Fernando encontrase un trabajo. Anda, que no pides tú nada. Pues mira, con eso mi felicidad sería completa. Es más fácil que tú ganes los euromillones a que tu marido encuentre trabajo. Mamá, no digas esas cosas que me deprimes, ¿eh? Además, yo sigo queriendo creer que Fernando encontrará algo. Sí, como no encuentre una cartera. La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo único que os queda. Mira, vamos a ver, no vamos a hablar más de este tema, ¿eh? Porque esto me hace sufrir. En cambio, tu cirujano ya tiene trabajo. Y un buen trabajo. No como la basura que encontraría tu marido en el caso de que encontrar algo. ¿Qué, mamá? Que te he dicho que no quiero seguir hablando del tema. Encima que me preocupo por ti y tu bienestar. ¡Qué falsa! Pero si tú no piensas en mi felicidad. ¿Que no? No, tú lo que quieres es que me divorcie de Fernando y me enrolle con el doctor para que me vaya a vivir con él y así dejarte libre la habitación y tú poderla alquilar. Perdona, ¿tan retorcida me crees? Eso y mucho más. No niego que me vendría bien alquilar vuestra habitación. Pero de eso que pienses que es la razón por la que quiero que te líes con el médico... Mira, no me pongas carita de ofendida que no cuela, ¿eh? Qué menudo eres tú. Venga, chicos, dejan de pelear. Que podéis venir los dos a correr. No, no, este no viene, ¿eh? No, no, si el que no viene es este. Eh, o venir los dos o ninguno. Menos mal que te vas a quedar tirado enseguida. Espera que no tengamos que llevarte a urgencias por insuficiencia respiratoria. ¿Queréis callaros ya? Os voy a hacer una advertencia. Sí, 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 sí. Yo cuando corro llevo un ritmo muy vivo. Así que si os quedáis atrás yo no os voy a esperar porque perdería carencia de carrera. ¿Entendido? Has oído a Rubén, ¿no? Nosotros vamos a llevar un ritmo muy vivo. Así que si te quedas atrás no te vamos a esperar porque perderíamos... ¿Qué es lo que perderíamos? Cadencia de carrera. Eso, perderíamos carencia de carrera. Carencia de carrera, cadencia de carrera, gilipollas. Además, ocúpate de tus cosas y olvida de que existo, coño. ¿Dónde vas con eso? Esto es agüita. Para no deshidratarme. ¿Pero qué te has pensado? ¿Que vamos a ir corriendo hasta Santiago de Compostela ira y vuelta? Y yo qué sé, joder, es la primera vez que corro en serio. Anda, deja esto aquí. Déjale, déjale que lo lleve, que con ese peso no llega al portal, hombre. Uy, qué mal perder tenemos. Ay, mi madre, ¿perder? ¿Qué dices? Pero si todavía no hemos hecho ninguna prueba. No, estás, estás acojonado porque vas a palmar y por eso te encabronas. Que yo voy a palmar, que ya, mira, me vas a durar menos que una piruleta en la puerta de un colegio. ¿Nos vamos ya o vamos a quedaros aquí discutiendo? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Qué carrera nos van a dar estas dos? Venga, madre de caña. Venga. Hay mucha pos, pero me parece que hay muy poquito de... Voy. Perdona, Paquita, pero es que se me han olvidado las llaves. A ti te perdono lo que sea, porque tal macizo y encima sudando me pones las chacras alteradísimas. No cierres que viene, Gema. ¿Os habéis encontrado por casualidad? No, hemos salido juntos. Ajá, o sea que los cuernos de Gonzalo ya son un hecho. No, paca, no hay nada entre nosotros. Hemos salido a correr un poco, eso es todo. Por ahí se empieza. Cuando yo le propuse matrimonio a Benito, él salió corriendo, pero yo corrí más. Logré alcanzarlo y nos casamos, porque corrimos juntos. Te recuerdo que Gema y Gonzalo aún no han roto. Gema es tan tonta como mi hija. ¿Por qué se empeñan en seguir con dos mequetrefes, teniendo a dos hombres esperando? Las caseras no se deben meter tanto en la vida íntima de sus inquilinos. Ya lo sé, pero es que me aburro. Como solo voy al bingo, el resto del día no sé qué hacer y por eso os cotilleo. No puedo más. No puedo más, estoy cansadísima. No me entra el aire. O sea, que como no consigues que se deje, sales corriendo detrás de ella para agotarla y así te sea más fácil. ¿Pero qué dices? Ay, pobre criatura, pero mira cómo la has dejado de agotada. Si es que no está acostumbrada a correr. Será en la calle, porque en la cama... Acá no se es rosera. Ay, perdona. ¿Quieres que te haga un boca a boca? No, no hace falta, te lo agradezco. Bueno, no, no, si no, si me refería a que te lo hiciera Rubel, no yo. Voy yo. Gracias, Rubén, hijo, que se me han olvidado las llaves. Yo también. ¿Ah? Vaya. ¿Pero de dónde vienes con esa pinta? Bueno, pues de correr, ¿no lo ves? Bueno, no te habrán visto los vecinos, ¿no? Porque si no voy a hacer la irresión del barrio. ¿Pero qué dices, chica? Yo me llevo con los vecinos estupendamente. A ti es a la que no te tragan. Tú también has ido a correr con ellos. Pero coño, si te lo acabo de decir, ¿ves cómo no me escuchas? ¿Y qué tal? ¿Qué tal te sientes? Bueno, pues no estoy mal, pero... Me falta fondo físico. Así que tendré que organizarme una serie de ejercicios para recuperar una buena forma, ¿eh? ¿Qué dices? Pero si estás genial. Más que sea otro de estar como tú. Eso le hace falta, que le animéis. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta tener un marido así? ¿Así cómo? ¿Así de sano y de fuerte? Pues no, no me gusta. Y cada vez me gusta menos. Pues deberías estar orgullosa. Lo que estoy escabreada. Con lo que Benito me está durando, solo hace falta que haga vida sana para que me dure cinco o seis años más. ¿Coño? ¿Cinco o seis años más? ¿Qué dices? Si yo pienso vivir hasta los noventa. Ay, ¿veinticinco años más? Vamos, vamos, eso, eso no, eso, ni hablar, vamos, para nada. ¿No? ¿Y qué piensas hacer para impedirlo? ¿Yo? ¿Yo? Lo que haga falta. Voy a escribir al defensor del pueblo que me han dicho que lee todo lo que le llega. ¿Y qué le vas a decir? Que si es constitucional que un marido dure tantos años. No riáis. ¿No dicen que los hombres viven menos que nosotras? Sí. Pues a lo mejor es ilegal que Benito siga vivo. ¿La oís? Cada vez está peor de la cabeza. ¿Y tú del cuerpo? Ah, ya, ya. ¿No oís ese ruido? Sí. Suena como cuando un perro araña con la pata. Voy a ver. Bueno, si es un chucho, le echas para la escalera. Que no quiero más bichos en casa. ¿Pero qué dices? Si no tenemos ninguno. ¿Y tú qué? ¿Fernando? ¡Quietos! No se os ocurra tocarle. ¿Por qué no? Porque no se le puede tocar antes de que le hagan la autopsia. Lo he visto en las películas policiacas. ¿Pero qué dices, paca? Si Fernando está vivo. ¿Sí? Pues no se mueve, qué raro. Lo único que tiene es un agotamiento muy fuerte. ¡Ay, pobrecillo! A lo mejor está sufriendo. Yo creo que había que rematarle. ¡Paca, por favor! Pero, chica, no seas burra. Esto le suele pasar mucho a las personas de vida sedentaria que un día les da por hacer deporte. ¡Qué pena que no esté aquí, Paloma! ¿Pero por qué dices eso? ¿Quieres preocupar a tu hija? No, para que vea la piltrafa que tiene por marido. ¡Te estoy oyendo, suegra! ¡Vaya, por Dios! ¡Ya salió del coma! ¿Por qué no cierras un rato esa boquita de víbora que tienes, eh? Yo creo que le ha dado una especie de lipotimia. Fernando, ¿cómo te encuentras? No me encuentro. ¿Y qué sientes? No siento. ¿Cómo te notas? Que no me noto. Mira que si se nos queda tonto para toda la vida. Paca, trae un poquito de agua. ¿Y con esto es con lo que voy a tener que competir yo? No, hombre, venga. ¡Te voy a machacar! Desde luego, moral no le falta. Lo mejor es que te retire, para que no hagas el ridículo. ¡Qué mal perder tienes! Toma, dásela. Pero si eso no es agua. ¿Ah, no? Es vodka. Ah, pues me habría equivocado de botella. ¿Pero cómo te vas a equivocar si la botella del agua es de plástico? Ay, pues yo cada vez veo peor. Paca, esto no tiene gracia. ¿Tú sabes cómo le habría caído el vodka en el cuerpo? Pues por la boca. Bueno, voy a por agua. No, déjalo, déjalo, que ya voy yo. Trae. Que conste que si he acabado más cansado que vosotros no es por falta de fuerza. Es que lo menos he corrido media hora más. En eso tiene razón. ¡Agua! ¡Alea! ¡Agua! Oye, tú no eres muy famosa todavía, ¿verdad? No, todavía no. Por el momento soy famosilla. ¿Por qué dices eso? No, por nada, por curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Que te gustaría que fuese más famosa para presumir de alquilar? Hombre, no, no es eso. Es que si fuese más famosa, pues ganarías más y te podrías subir el alquiler. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver la fama con el precio de un alquiler? Hombre, porque ganarías más. Ya, y si ganase más, a lo mejor no estaría aquí. ¿Por qué? ¿Te encuentras mal aquí? No, no, o sea, aquí estoy muy bien, pero como tú comprenderás, estoy deseando tener mi propio piso. Eso no da más que problemas, te lo digo yo, que si las derramas, que si el gasto, que si la limpieza de la escalera, o quita, quita, no. Bueno, pues todos esos problemas me darían igual con tal de tener mi casa propia, aunque fuese un apartamento, da igual, pero me encantaría. Pero eso tiene un problema importante para ti. ¿Qué problema? ¿Que dejarías de ver a Rubén? ¿Y qué? No, no, si a mí me da igual, yo no me meto en la vida íntima de los inquilinos. Sí, si te metes. Bueno, me meto en contadas ocasiones, y muy poquito. Te metes hasta el fondo, paca, lo que pasa es que yo no te digo nada porque me divierte tu forma de ser y las cosas que dices. Si te fueses a vivir a un piso, le darías un disgusto tremendo a tu novio suplente. ¿Mi novio suplente? Sí, Rubén, le llamo tu novio suplente porque está sentado en el banquillo esperando que tú le llames para saltar al campo. ¿Qué quieres decir con eso? Que el chaval está por ti, eso lo ve hasta el más tonto, o sea, Fernando. ¿Que está por mí? No me negarás que se le ve muy enamorado. Enamorado, Rubén, no digas tonterías, paca. ¿Por qué te crees que le gusta tanto llevarte en la moto? ¿Por qué? Porque es la única manera que te abracies a él voluntariamente. Rubén solo busca conmigo tener una aventura. ¿Y eso no es amor? No, eso es sexo. Y el sexo es lo único que merece la pena del amor. ¿Tú crees? Chaval, tú que todavía estás a tiempo, hazme caso, no te cases. No te cases, pase lo que pase. Bueno, salvo que conozcas a Paris Hilton en una fiesta, te la ligues, se encapliche de ti y entonces ahí sí. Ahí te casas y luego cuando te aburras, te divorcias, te llevas la mitad de lo que tengas solamente. Y en ese caso, te aconsejamos el matrimonio. Claro, pero como eso no le va a ocurrir, lo que te he dicho, no te cases. ¿No os gusta Gema? Pues claro que sí, joder, Gema nos gusta, lo que no nos gusta es el matrimonio. Pues a mí me gusta mucho Gema y me gusta el matrimonio. Oye, que te lo dice un tío con mucha experiencia como yo, que llevo 45 años casado, se dice pronto, ¿eh? Y yo 18, que se dice igual de pronto. Vosotros sois un poco contradictorios, ¿no? Porque los dos odiáis el matrimonio pero seguís casados. Coño, en eso tienes razón, mira. Esto ahí nos ha pillado. Yo lo único que sé es que cada vez que estoy lejos de Gema me noto raro, es como si me faltara algo. Claro, coño, te falta Gema. Claro, pero eso te pasa porque ahora Gema es muy joven, es muy bonita, es muy sexy. Pero ya verás, ya verás, ya verás cuando empiece a engordar y se ponga años, ya verás. Mi problema es que tengo la sensación de que no soy el hombre de su vida. Pero eres el hombre de su cama, qué mejor. Fernando, no te pases. Oye, que no te molestes, coño, que te lo digo para animarte. Es que yo no quiero ser solo su amante, yo quiero ser todo para ella. Su compañero, su amigo, su confidente, su cómplice, todo. Joder, pues no pides tú nada. Es como yo veo el amor, o todo o nada, Benito. Pues me parece que te vas a quedar sin nada. ¿Qué pasa? ¿Sabéis algo que yo no sepa? Pues sí. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es el kokigami? No. ¿Ves? ¿Ves como yo sé algo que tú no sabes? Coño, ¿qué es el kokigami? Benito, hijo, el kokigami es un juego erótico japonés que consiste en que te envuelves el pene en un difra de papel para sorprender a tu chica. Anda, coño, pues se lo voy a hacer yo hecho a paca. Ya verás la hostia que te va a caer. Me refería a Gema. ¿Sabéis algo que yo no sepa? No, 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 no sabemos nada, ¿verdad? No, no, no. Yo por lo menos, ¿eh? Bueno, y aunque lo supiéramos no te lo íbamos a decir. Estoy pasando fatal. Y lo peor es que no sé cómo solucionarlo. Pues tú vas esta noche y le haces el amor. Verás cómo vayan a pensar de otra manera. Claro, y así nos pagas 25 euritos que nos van a venir muy bien para las derramas. ¿Eh? ¿A dónde es? Paca, yo no busco tener mil aventuras con unos y con otros. ¿Ah, no? No. Ah, pero debe ser muy divertido. ¿Divertido pasar de un hombre a otro? Por lo menos puedes comparar. Por ejemplo, Toño besa mejor que Fernando, pero peor que Alejandro. Alejandro te mete la lengua más que Daniel. Germán la tiene más grande que Ignacio, pero la maneja peor que Samuel. Pero, ¿cómo puedes hablar así? ¿Así de qué? No sé, así de desvergonzada. Es que yo nací demasiado pronto. En plena decencia. Así no había forma de ser promíscula. Promiscua, Paca. Yo no he podido comparar hombres. Qué sé yo si Benito lo hace bien o mal. Si no he conocido a otro. Bueno, sí, una vez conoció a uno, pero vamos, pero bueno, eso ya no cuenta, ¿no? Bueno, Paca, pero lo importante es si tú te sientes feliz o no. Pues a eso me refiero, que no. ¿Y crees que la felicidad depende de estar con muchos hombres? No lo sé, pero menos cambias. Si encima de aburrirte estás siempre con el mismo hombre, pues vaya mierda. Cada cual echa de menos lo que no tiene. Claro, por eso echo de menos yo un hombre. Anda, 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 no te quejes, ¿eh? Que estás encantada con Benito. ¿Sabes lo que me da a mí mucha envidia? ¿Qué? Esas mujeres que se despiertan por la mañana después de una noche loca y no reconocen al hombre que está a su lado. ¿Te gustaría vivir una situación así? Me encantaría. Aunque solo fuese una vez. ¿Sí? Darme la vuelta a la cama, no saber dónde estoy, ni quién es el tío que me acompaña. ¡Hala! Y si en vez de uno son dos, mejor. Desde luego, si mi madre te escuchase decir esas burradas, escandalizaría muchísimo. Seguro que en el fondo piensa como yo. Pues yo quiero una relación estable y a poder ser con un solo hombre. Ese hombre es Gonzalo, ¿no? Gonzalo o el que sea, pero uno solo. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te estás planteando romper con él? No lo hagas todavía, ¿eh? Que necesito el dinero de vuestros casquetes. O sea, que tengo que seguir con Gonzalo solo para que tú ingreses más, ¿no? Pero bueno, ¿no dices que es tan buen amante? Pues aguanta un poquito, que tenemos que terminar de pagar la derrama. Y tú eres la que dices que no se mete la vida íntima de sus alquilados, ¿no? Bueno, y no me meto. Solo es curiosidad sana. Ya. Quiero saber qué se siente en cada uno de los estados civiles de una mujer. Y ahora solamente me falta experimentar lo que se siente siendo viuda. Ah, pues para eso tendrás que esperar un poquito, cariño. ¿Cómo un poquito? Sí, espero un poco, un poquito más. ¿Qué miras? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Me estás mirando? No me mires, que miran que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. Y cuando no nos miren, nos miramos. Lo que sí te prometo, Paca, es que cuando yo me muera, lo primero que voy a hacer va a ser dejarte viuda. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Hay un mosquito. ¡Ah! Ya empezamos. Ya empezamos con el follón de los mosquitos. Todos los años lo mismo, ¿no? Porque todos los años hay mosquitos. Yo soy una mujer que necesita tener diferentes experiencias. Bueno, pues si lo dices por el sexo, lo llevas crudo, mi vida. O sea que según tú, soy mosquitófobo. Pues sí, porque cada vez que ves un pobre bichito de estos, es que se produce en ti una mutación extrañísima. ¿Pero cómo que pobre bichito? Si son unos cabronazos de mucho cuidado. ¿Eres tú? ¿Soy yo qué? El que huele mal. ¿Pero cómo voy a ser yo el que huele mal? Oye, a lo mejor te estás muriendo y no te has dado cuenta. ¿Cómo eres tan despistado? Ya está aquí otra vez. ¿Insistes en picarme, hijo de puta? Fernando, ¿pero cómo te va a picar si no tienes dónde? ¿Cómo que no tengo dónde? Pero si tiene más pelo que una embarcación de cocos. Que me digas quién es tu enamorado de la tele. ¿Tú has visto los informativos de Por la noche? Sí, claro. Pues el que lo presenta. Vaya, vaya, vaya. Vaya, buenos días, Rubén. Y resulta que las decentes mujeres de esta casa tienen las dos un ligue en su trabajo. Ya estoy aquí. Maldito mosquito chupón. ¡Resta lo que sepa! Fernando. Fernando, para. Para. No, para. Dios mío. No para de este que muera. Fernando, para de una vez. ¿Por qué? Porque no has cogido un insecticida. ¿Qué? Que es el ambientador la banda y te la has cargado entera.